El presidente de la Corte Penal de San Pedro de Macorís ha concedido la libertad de pleno derecho a Juan Antonio Adames Tónico del Pueblo, síndico municipal de La Romana quien fue electo para el periodo 2010-2016 y que por la confabulación de un sector del gobierno que no soportó la derrota electoral en el año 2010 procedieron a someterlo por presuntos actos de corrupción y hasta el día de hoy lo habían mantenido bajo una prisión domiciliaria que en principio era una prisión preventiva Hoy el Partido Reformista hace de público conocimiento esta información porque se trató de la institución de una figura jurídica que se llama pronto despacho mediante la cual él obtuvo su libertad de pleno derecho el día 6 de abril se planteó la revisión de la medida de coerción el juez pasó un mes, no respondió entonces el mismo código establece cuando hay inercia hay una actitud de negación de justicia hay una actitud de no administrar justicia entonces se aplica la figura del pronto despacho para que emita la resolución correspondiente el juez tiene un plazo de 24 horas gastativamente y si en el término de 24 horas no ha emitido la resolución el código establece se obtiene de pleno derecho la libertad y esta decisión irreversible solo puede ser atacada ante la Suprema Corte de Justicia que en el caso en que el Procurador General de la República o los querellantes si lo hay si presentan algunos elementos y presupuestos diferentes podrían variar la decisión para que vuelva otra vez a su residencia mientras tanto Tony Adame Tony con el pueblo va para la calle a partir del día de hoy en la Romana a llevar a cabo su campaña política en busca de una segunda victoria política en contra del oficialismo en contra del oficialismo que facultad pod Gracias.